No puedes controlar el mundo, pero sí puedes controlar lo que comes, pero ni siquiera eso lo puedo controlar. Bueno, pues muchas veces es lo más difícil de controlar. Eso es lo más difícil. ¿Qué se me antoja comer? La verdad es que nadie dice, ay, estoy tristísima, me voy a comer un brócoli. O sea, no pasa. No es agradable. Ni siquiera disfruto tanto la comida porque luego viene acompañado de una gran culpa, como de que algo más grande que yo me venció. La comida no solamente son calorías, la comida es información. Para tus células, para tu cuerpo, para... ¿Qué le va a decir a tu cuerpo? ¿Qué le va a decir el brócoli? ¿Qué le va a decir a las papas fritas? Te voy a decir algo y es verdad. La diabetes tipo 2 sí se puede revertir. Es completamente reversible y prevenible con estilo de vida de alimentación. Esto no va en contra de los doctores, pero tendemos a ver al médico como la autoridad máxima. El doctor me dijo, entonces, no voy a volver a hacer nada que el doctor no me diga. ¿Alguna vez has sentido ansiedad por la comida? ¿O has sentido que tus emociones son las que te hacen comer? Pues de eso se trata este episodio. En este episodio hablaremos de la verdadera causa del hambre emocional y sobre todo, lo más importante, cómo manejarla, cómo vencerla. Así que aquí estamos en el Hotel Gran Fiesta Americana Chabultepec, en Ciudad de México, con nuestro hermoso público en vivo a quien le damos la bienvenida. Episodio 276. Comenzamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Pamela de Rondo es nutrióloga funcional. En su práctica combina alimentos y estilo de vida para prevenir y revertir enfermedades. Es educadora y conferencista en temas de medicina y nutrición funcional y bienestar general. Ofrece programas integrales en línea sobre salud metabólica y hormonal. Pamela está convencida de que la salud empieza en la mesa. Por eso, en 2020, ella y su hermana fundaron Mesa Sana, una plataforma digital con más de 300 mil seguidoras donde comparten recetas fáciles, deliciosas y sanas. Pamela de Rondo está en el podcast. ¡Qué bonito público! ¡Qué lindos y cálidos! Hola, Pamela de Rondo, bienvenida al podcast. Muchísimas gracias. Estoy feliz de estar aquí, muy emocionada, de por fin conocerte en persona y de estar aquí con este público. Gracias, gracias. Ya me motivó porque me dijo yo crecí viéndote en la tele. Por supuesto, pero ¿quién no? ¿Quién no creció viéndote en la tele? ¡Qué bueno! Ojalá que sean muchas generaciones más y que yo siga vivo y sano para poder contarlo. Seguramente sí. Oye, pues este tema sobre la ansiedad y las emociones. Y eso es una impotencia muy grande. Yo lo he vivido durante la mayor parte de mi vida. Este tema de que las emociones me hacen comer, siente uno como que se llena o como que alivias un vacío o un dolor con la comida. Totalmente. Y creo que no nada más tú. Yo me atrevería a decir que más del 90% o 99% de las personas sí tenemos una parte emocional al comer. Y creo que el problema es cuando que muchas veces las personas piensan que está mal, ¿no? Porque relacionan comer emocional, está mal. Y no necesariamente porque si te pones a pensar, pues toda nuestra vida gira alrededor de la comida. O sea, si vas a ver amigos es, bueno, vamos a hacer una cena. O si vas a ver a alguien, vas a desayunar, a un café. Tendemos a girar alrededor de la comida. El problema es cuando empezamos a ver esta perspectiva mal o abusamos de esto y tratamos de tapar lo que hay detrás. Es un tema, puede ser controversial para algunas personas y es un tema complejo y que algunos se van a identificar con algunas cosas de las que voy a decir y otras personas con otras porque entra el factor individual. Cada quien tiene diferentes detonadores y diferente relación con la comida. Entonces vamos a platicar muchas cosas. Vamos a platicarlo y dinos justamente eso. ¿Qué es lo que hay detrás? Porque la sensación cuando uno, cuando me toca ceder ante la emoción que me hace comer, no es agradable. Ni siquiera disfruto tanto la comida porque luego viene acompañado de una gran culpa como de que algo más grande que yo me venció. Totalmente. Y se devalúa mi autoestima. Totalmente de acuerdo. Yo creo que es un círculo vicioso y voy a hablar de dos puntos. Sí. El punto psicológico emocional y el punto fisiológico. O sea, la ciencia de qué está pasando en tu cuerpo que genera esa ansiedad. Porque sí hay algo que está pasando. No todo está en la mente. No es nada más falta de fuerza, de voluntad o falta. No, no, no va por ahí. O sea, sí hay algo que lo está generando. Entonces vamos a tocar los dos puntos. Yo, como dijiste, soy una autóloga funcional y me dedico a ver la raíz del problema. Yo no soy psicóloga. Esto sí lo quiero aclarar. Esto estoy hablando desde mi experiencia tanto personal con mis pacientes y lo que he visto. Entonces, si quiero dejar claro, no soy psicóloga. Ahora, la parte emocional pesa mucho porque le damos mucho peso a la comida y porque se siente rico. O sea, es un placer comer. Y si yo estoy sintiendo, si yo tengo una emoción muy fuerte, ¿con qué la voy a tapar? Pues con algo que me genera placer instantáneo, que muchas veces es la comida. En ese momento lo estás disfrutando. Claro, luego viene la culpa, el atracón, el remordimiento. Y así te dejas hasta que de repente te dices, bueno, hasta aquí tocas fondo o no. Y por eso se vuelve como un círculo vicioso. Eso te lo resumen súper, súper, súper breve la parte emocional. Pero qué pasa en la parte fisiológica? Cómo funciona el cuerpo? Aquí entra algo que es un tema que me apasiona y es de lo que tengo un programa, que es el manejo de glucosa en sangre. Cómo están estos picos de glucosa que generan ansiedad, o sea, que producen ansiedad. Literal lo producen. Entonces te voy a explicar rápido qué es este balance en la azúcar de la sangre. Cada vez que nosotros comemos, la comida se va a descomponer dentro de nuestro cuerpo en tres cosas. Las proteínas se van a descomponer en aminoácidos. La grasa se compone, se descompone en ácidos grasos y los carbohidratos en glucosa. Ok, si yo como principalmente carbohidratos y sobre todo carbohidratos refinados, que son para las personas que igual no se escuchan y dicen no tengo idea de qué me está hablando esta mujer. Todo lo que viene siendo harinas, pasteles, galletas, panes, yogurts de sabor. Todo eso tiene azúcar y son altos en carbohidratos. Yo me lo como y la glucosa que le vamos a llamar el azúcar en la sangre se va a subir. Y se va a subir de una manera que empieza esta montaña rusa de azúcar. Entonces, ¿cuál es el típico desayuno de, voy a hablar del mexicano o en general de la población? Pues voy en camino a la chamba y pues me compré un café y un pan o una dona o lo que sea. Y entonces me lo tomo porque según yo eso me va a dar energía. A la hora te apuesto a que todas esas personas ya tienen hambre porque hubo una montaña rusa. Esa glucosa subió tanto que todo lo que sube mucho tiene que bajar. Y entonces te entra un crash, una ansiedad porque tu cuerpo necesita más azúcar. Y eso pues dices, bueno, ok, lo hice un día, no pasa nada, igual me sentí medio débil. Hay veces que las personas dicen, se me bajó el azúcar, entonces denle algo más de azúcar para que se le vuelva a subir el azúcar, que es la peor estrategia. Porque entonces vas a vivir todo el día en una montaña rusa. Estos picos, esta subida y bajada, porque entonces, bueno, a la hora ya me dio hambre, entonces voy a bajar a ver a la cafetería que más me compro, entonces igual me compro unas papas. O algo así refinado, algo rápido, esta energía instantánea y más cafeína, ¿no? Y entonces vuelvo otra vez a subirme a la montaña y bajo. Y el azúcar del café, además. El azúcar, además le vamos a poner azúcar al café. O si le pones lácteo o leche basada en plantas, también tiene azúcar. Sí, sí, básicamente es carbohidrato líquido. Literal, le estás inyectando glucosa, le estás inyectando combustible a tu sangre, pero es un combustible que no se va a mantener estable, que va a generar picos. Esos picos generan ansiedad, producen ansiedad en el cuerpo. Y entonces entras en ese círculo vicioso de quiero comer más. Y quiero comer más, y quiero comer más, y tengo energía, ya no tengo energía. Tengo energía, ya no tengo energía. Y por eso está mal. ¿Y qué pasa eso a la larga? O sea, repito este patrón todos los días y en mi cuerpo empieza a haber inflamación. Y cuando hay inflamación es cuando empiezan a haber todas las enfermedades. Aquí la que más se ve es la resistencia a la insulina. Y ahí te va un dato que te va a sorprender, pero el 80% de la población tiene resistencia a la insulina, que en otras palabras es prediabetes. Entonces, esto está completamente relacionado a cómo está nuestra ansiedad por comer. Entonces, ¿por qué no puedo dejar de comer? Es que esta resistencia a la insulina lo que hace es que no permite que la energía que yo estoy consumiendo, que de mi pan, de mi dona, de lo que quieran comerse, entre a las células para que se use. Se empieza a acumular, se acumula como grasa. Entonces, yo tengo un hambre insaciable que no para en todo el día porque literal quiero más y más y más. Puedo haber acabado de comer hace una hora y digo, pues ya tengo hambre. Y de verdad es hambre, no nada más es antojos. Sí tengo hambre, no me estoy llenando. Y es porque esa energía se está acumulando y no está entrando a las células. Y ahí empieza un grave problema porque ese es el problema metabólico que afecta a toda la salud. Afecta a la salud mental, afecta a la salud hormonal, afecta a la salud en general, salud cardiovascular. Todo empieza en qué comí, pero en cómo fui comiendo. Entonces, esa es un poco la explicación de por qué la comida me da ansiedad. ¿Qué tipo de comida estoy eligiendo que me está dando ansiedad? Entonces, sí es real, no es que estén locas, no es tu cabeza que dices, bueno, es que tengo ansiedad nada más porque estoy triste. Entonces, por eso digo, hay dos caminos por los que tenemos que entender. Y cuando estos dos caminos se juntan, ese es el problema. Porque entonces, estoy triste, estoy deprimida, tuve una pérdida, tengo un duelo, tengo un trauma. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto, del trauma. ¿Cómo? ¿Qué se me antoja comer? La verdad es que nadie dice, ay, estoy tristísima, me voy a comer un brócoli. O sea, no pasa. Puede ser que sí, pero si sí pasó es porque ya estás. O sea, es rarísimo que alguien tenga un atracón y se coma dos kilos de brócoli. O sea, o dos kilos de salmón. Y te vas a ir por esa comida que te da placer instantáneo. Sí. Pero esa comida al mismo tiempo también está inflamando tu cuerpo y está generando estos picos de glucosa que te están llevando a un círculo vicioso de más ansiedad. Entonces, ahí vas. Y obviamente si le agregamos el alcohol, que también es un depresivo, y si le agregamos toda la comida refinada o la comida empaquetada, que lees las etiquetas y tiene colorantes, conservadores, todos esos y o saborizantes están hechos para que te sepan tan rico y sea tan adictivo que quieras más. Y también afectan, ya digo, esto ya es meter un poquito más a la parte científica, pero son neurotóxicos. Sí llegan a afectar al cerebro y cambian el comportamiento de las personas. Neurotóxicos. Neurotóxicos. Entonces, es, o sea, es estas dos partes. Pero vamos a regresar un poco porque me imagino que lo que quieres hablar es esta ansiedad. No, no, no está bien porque al final del día la medicina funcional es esa. No puedes tomar en cuenta solamente la nutrición o solamente la psicología. Exacto. La medicina funcional, para los que no conozcan qué es eso, será charlatanería. No, la medicina funcional lo que ve es que el cuerpo todo está conectado. Somos un sistema. No es como que esté el departamento del cerebro, el departamento del corazón, el departamento de la grasa, todo el cuerpo está conectado. O sea, si tienes dolores de cabeza, no es porque algo tienes en la cabeza, es igual y porque no estás tomando agua o porque puede ser que tengas una bacteria en el intestino o puede ser por X o Y. Todo el cuerpo está conectado. Entonces, cuando empiezas a entender que hay una conexión, no solamente instantánea, sino cómo era tu vida desde chico, qué era con lo que te alimentabas. Y por eso empiezas desde naciste en parto natural o en cesárea, te dieron leche materna o no, qué te alimentaron, tuviste muchas alergias, tuviste alguna enfermedad, tuviste algún accidente. Todo eso tiene un impacto en la vida, todo se va acumulando porque las enfermedades no salen de un día para otro. No es como que un día de repente, ay, me dio, ya tengo diabetes. No, no, no. El cuerpo es súper resiliente. O sea, si de verdad nos ponemos a ver todo lo que le hacemos a nuestro pobre cuerpo en cuanto a lo poco que dormimos, lo poco, la vida sedentaria que llevamos, la cantidad de comida que le damos y de comida que quién sabe qué le estamos metiendo y aguanta, 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 hasta que de repente, pum, ya no aguanta y empiezan esos achaques. Entonces, si empiezas a ver el cuerpo que está todo conectado y te vas a la raíz del problema, o sea, en lugar de me duele la cabeza, me voy a tomar una pastilla, una medicina para la cabeza, empiezo a ver por qué estoy tomando agua, qué estoy comiendo, cómo está mi sueño, dormir y demás. Entonces, arreglas el problema yéndote hacia la raíz. Ahora, regresando al tema de la ansiedad, lo mismo, ¿por qué me está dando ansiedad? Es esta parte emocional, o sea, ahora sí que, ¿qué va primero, el huevo o la gallina? ¿no? ¿Qué va primero, mis hábitos o esta ansiedad que me llevó a los hábitos? Y en algunos casos puede ser que hubo un evento, una, hay algo en tu vida y algo, muchas veces las personas piensan en trauma y piensan en algo muy grave, una muerte, un, no sé, una tragedia. No necesariamente tiene que ser una tragedia. Un trauma puede ser algo que te haya pasado de chica, un comentario de alguien, una relación tóxica, y puede ser desde tu mamá, tu hermana, tu cuñada, tu suegra, tu esposo, en la vida en la que te rodeas, que genera trauma. Y el trauma no es lo que te está pasando, sino es cómo tu cuerpo procesa lo que está pasando, cómo percibes ese trauma, y eso empieza a bloquear ciertos canales energéticos, y ¿a dónde llevo mi energía? Pues, me voy a refugiar en la comida. Porque, por ejemplo, si hablamos de una pérdida, y eso es algo muy común, ¿no? Pues, la comida me da ese consuelo. Muchas veces sí. Pueden ser en muchas cosas diferentes. Por ejemplo, hay veces que, desde, es que, si se murió alguien cercano, mi papá, y mi papá le gustaba comer ciertas cosas, al comer eso, me siento más cerca de él, podrá parecer algo tonto, pero pasa. O sea, es una realidad. Sí. O, o por ejemplo, alguien que tuvo como un abandono, o se siente una percepción de abandono, y que dices, es que hago todo perfecto, y esto a mí me ha pasado, ¿eh? Yo con el peso siempre he batallado, o sea, no hablo desde mi trenchera, sino hablo de algún tema personal. Diciendo, hago todo bien, ¿no? Me dedico a esto, y me cuesta trabajo bajar de peso. Entonces, ahí es donde digo, ¿qué está pasando más allá? ¿Dónde está este lado emocional? Entonces, empiezas a rascar, y ves que la grasa también, energéticamente, funciona como un protector, como que te contiene. Te está dando lo que alguien más no te está dando, o tú estás encontrando. Sí. Te llena un vacío. Sí. A veces hay conexiones directas con ciertos alimentos. A mí mi mamá me llevaba de niño aquí en Ciudad de México, a comer hot cakes los domingos. Ajá. O pancakes, le dicen en Estados Unidos. Entonces, yo tengo una conexión muy íntima con los hot cakes o pancakes, porque es la forma en que mi mamá me premiaba el domingo. Exacto. Vámonos a Coyoacán, íbamos a misa a comer hot cakes por el parque, me compraba un globo, etcétera. Entonces, ¿por qué me gustan tanto los pancakes o los hot cakes? Sí. Es una forma de traer a tu ser querido de regreso a la vida. Totalmente. Y no está mal. El problema es cuando si tú usaras eso de refugio, entonces dices ahora todos los días voy a comer hot cakes porque es la única manera en que tengo a mi mamá cerca. Claro. Entonces, ahí ya se vuelve un problema. Pero el problema es que cuando lo hacemos, no lo hacemos en forma consciente. Claro. Hoy ya sé, ya tengo la conciencia. Claro. Pero sí me agarraron épocas de mi vida en que comía los hot cakes varias veces a la semana sin saber por qué los estaba comiendo. Y empieza también esta parte de, en inglés es mindless, o sea, es cuando dejas de comer conscientemente. Sí. ¿Cuántas veces se han cachado ustedes que igual si agarras un, puede ser desde la caja de cereal, una bolsa de papas y estás viendo la tele y ni siquiera te diste cuenta y volteas a ver tu plato y ya la bolsa y te la acabaste. Y eso pasa también porque tu cuerpo y tu cerebro, tú ya sabes comer, lo has hecho toda tu vida. No necesitas pensar, no necesitas estar consciente, pero entonces tu mente está, si estás viendo la tele, si estás viendo el celular, eso es nuevo para mí, eso es nuevo para mi cerebro, entonces tengo que poner atención allá, pero acá no. No estoy presente. Y no estás presente y no lo haces consciente. Sí. Y también regreso al punto, se siente rico, es un consuelo. O sea, a veces dices, ya sé que estoy comiendo por estrés, a mí me pasa, yo estrés y cuando estoy muy ansiosa. Y la clave es cacharlo, decir, lo estoy haciendo consciente, ok, me voy a comer esto por estrés, está bien, pero entonces disfrútalo. Y ahí al hacerlo consciente cambias a decir, ok, lo estoy haciendo, pero esto me va a llevar a qué? A sentirme al rato fatal, a sentirme fatal no solamente físicamente, sino mentalmente, que esa es la más dura, porque entonces empiezas a estar, a autorregañarte y esa voz, y entonces puede llevar a diferentes comportamientos. Y sientes que perdiste una batalla, te sientes lo que decías tú al principio, débil, derrotado, me falta fuerza de voluntad, que está mal en mí, que no puedo con la comida. Entras en ese, en esa historia mental que empieza a destruirte y que te afecta en tu productividad y felicidad en otros aspectos de tu vida. En todo, porque entonces empiezas a enfocar toda tu energía ahí. Y además, cómo no puedo controlar algo tan sencillo como es la comida? Porque soy un perdedor, de alguna forma te cuentas una historia que no es real, pero te la cuentas. Porque no puedes controlar el mundo, pero sí puedes controlar lo que comes, pero ni siquiera eso lo puedo controlar. Bueno, pues muchas veces es lo más difícil de controlar. Eso es lo más difícil. Sí, por ahí leía algún artículo que decía, algún artículo médico que decía que el nivel de intimidad cerebral que se tiene con la comida es más íntimo que con tus seres queridos, incluso que con tu sexualidad. Sí, especialmente a cierta edad, mi cita. Pero bueno, sí, no, no, totalmente. Y esa es la parte tan importante y tan difícil de cambiar el chip mental. Sí. Y no es qué dieta nueva vas a hacer, porque voy a decir que por lo general sabemos, o sea, tenemos un sentido común de que que si deberíamos de comer y que no, o que es más saludable que no. Regreso al ejemplo del brócoli. Todo el mundo sabemos que el brócoli es más saludable que una bolsa de papas fritas. Ok, nadie te tiene que enseñar eso. No tienes que ir con un nutriólogo porque lo sabes, pero entró una clave y una palabra que yo no lo he descifrado y es el autosabotaje. Cuando sabiendo eso y dices me vale, me la voy a tragar porque porque entra esta parte también como de ser víctima, como pobre de mí después de es que y empiezan las excusas, no? No, no sé si es que tuve un día pesadísimo. La verdad es que no. Bueno, me lo merezco y sabes que te estás haciendo daño y lo sigues haciendo. Sí, es un es autodestructivo, verdad? Sí, sí, todo el mundo está riendo y haciéndole así porque lo han vivido. Qué bueno que no estoy solo. A nos pases común y en algún momento le preguntó a una psicóloga de nutrición, de alimentación y le dije por qué existe el autosabotaje? O sea, por qué? La autodestrucción, autodestrucción y digo, aquí lo estamos hablando en comida, pero lo podemos aplicar en cualquier cosa. sí, 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 Y pues creo que la respuesta es un poco porque somos humanos, pero porque qué estoy tratando de tapar? Qué estoy queriendo no ver, no tratar, no? Pues es mi escape y entonces es humano, pero ahí donde es bueno, ponle un alto. Sí, entonces si es un tema bien complicado, pero me encanta que lo estemos hablando y esa es parte de la misión de este podcast, traer a gente que practica medicina funcional o medicina del estilo de vida, porque la forma en que se ha querido atacar durante décadas este problema es como si fuera una sola cosa, no como un ser humano integral que tengo emociones. Entonces aquí tengo estadísticas, dice en todo el mundo alrededor del 42 por ciento de los adultos está tratando en este momento de perder peso. O sea, prácticamente la mitad del planeta está tratando de perder peso. Luego dice el 23 por ciento está tratando de mantener peso, o sea, de no subir de peso. O sea, fíjense, es una gran cantidad del planeta que está pensando en su peso. O sea, no estamos solos, no? Y luego la forma en que se ataca, que es todo lo contrario a lo que tú estás diciendo. Ahí va. Fíjense, más del 20 por ciento de la gente que está tratando de controlar su peso está contando calorías. Luego el 15, el 16 por ciento consume alimentos dietéticos. El 12 por ciento consume alimentos. Perdón, lo trata con actividad física. El 11 por ciento sigue una dieta específica y de moda. Y el 10 por ciento usa los famosos mil replacements o los reemplazos de comida. Tomarte una malteada en lugar de la comida. Entonces eso es lo que de esta forma nos han enseñado que se ataca el problema y nada, nada de esto menciona. No hay aquí, no hay en esta estadística que viene del obesity reviews, que es nuestra fuente. Nadie, no hay un porcentaje ni siquiera del 1 por ciento que diga está yendo a terapia psicológica, está meditando, está yendo al origen de sus problemas. Es como atacar técnicamente algo que es mucho más complejo. Sí, y te voy a decir es que el sistema está roto. O sea, ¿por qué? Porque es una industria multimillonaria, o sea, trillonaria. Todo el tema de bajar de peso y de dietas y demás es. Pero este approach, este enfoque lleva desde los no toda la vida. O sea, no sé cuántos años. Y dices, ¿por qué en todo en todo lo demás avanzamos? Y en esto nos quedamos en lo mismo. Entonces yo por eso, si la gente me sigue, casi nunca hablo de calorías, no hablo, no toco el tema de calorías, te voy a decir por qué. Las calorías, claro que juegan un papel importante, pero no es todo. Las calorías, o sea, no importa nada, nada más cuántas calorías. Come, come menos y haz más ejercicio. Si eso funcionara, no existiría esta industria. Eso todo, todos ya sabemos que es lo que tenemos que hacer, pero no necesariamente, porque ahí entra el papel. La comida no solamente son calorías, la comida es información para tus células, para tu cuerpo, para qué le va a quieres decir a tu cuerpo, qué le va a decir el brócoli, qué le va a decir las papas fritas. Las células todo el tiempo, el cuerpo es mucho más complejo que una calculadora de decir más, menos listo, bye. Si funcionaría, no estaríamos platicando de este tema, porque sería una cosa muy sencilla, una dieta para todo mundo, deja de comer y listo. Creo que no involucra tantas cosas desde, de la parte fisiológica interna, como la respuesta hormonal, cómo está tu intestino, la microbiota. Qué pasa si cambiamos el enfoque? Qué pasa si decimos, bueno, vamos a empezar un cambio a la vez? Y creo, digo esto, lo digo por cómo eran mis pacientes. Hay personas que sí les gusta hacer todo de jalón, o sea, de pasar de blanco a negro, pero otras personas, pero la mayoría no puede, no puede. Y también hay otra parte que necesitas un, una comunidad o un equipo o un account, o sea, porque las personas van a ver a un nutriólogo o van a, no es para que le digan qué comer, o sea, sí, lo básico, pero es para que te digan cómo vas, para que te escuchen, qué sientes, cómo? No, es que te lo juro que trata de seguir la dieta, pero es que no sabes. Tuve un viaje, pero luego me peleé con ella. Te están escuchando, te están validando tu punto y te están diciendo, te están echando por las, no te preocupes, vas bien, porque el proceso no es lineal. Ojalá fuera así de fácil. O sea, hay gente que me dice, es que no quiero empezar porque aquí tengo una comida y el cumpleaños de mi amiga. No, 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 nunca va a haber el momento perfecto. Vamos a cambiar y a decir, bueno, qué sí puedo hacer. Vamos a enfocarnos en qué sí y en ir agregando pocos cambios a la vez. Y es mejor agregar que quitar. O sea, voy a poner el ejemplo. Yo tengo una obsesión porque la gente debe de comer verduras y la mayoría no come verduras. Entonces empieza agregando una verdura al día por lo menos, porque al tú agregar luego ya le vas a quitar espacio al otro. Vamos agregando, vamos, vamos agregando para que luego puedas quitar. Agrega agua para que vayas quiteando el refresco. No sé, y estoy yéndome a la, parecen ejemplos tontos, pero la mayoría de la población así vive, tristemente. O sea, es poca la gente que de verdad ya, ya busca como optimizar su salud con, no sé, todos los biohacks que están ahorita de moda y que si la tina de hielos y cosas así. Me encanta, está padrísimo, pero vamos a empezar desde lo más básico. Vamos a empezar desde, desde cambios tan pequeños, porque si no, entonces, ¿qué crees? Pues te va a dar muchísimo más ansiedad, de la que estás tratando de quitar. Entonces, mi tip sería empieza una cosa a la vez. Si no haces ejercicio, sal a caminar, pasea el perro, me da igual, lo que quieras. Y así, ve poniendo metas chicas, metas sostenibles, metas que las puedas ver, y ten un sistema de, de darle seguimiento, de responsabilidad, alguien que te pida, rendir cuentas, alguien que te pida cuentas. Eso. Hazlo con alguien, o sea, que tengas un acompañamiento. Antes de continuar con el podcast, les quiero recomendar el hotel en el que estamos grabando este episodio. Se trata del gran fiesta americana Chapultepec en Ciudad de México. Mi equipo y yo estamos fascinados con la hermosa vista que tiene del castillo y el bosque de Chapultepec. Tiene habitaciones súper cómodas y amenidades como bar, gimnasio y un restaurante de comida mediterránea. El personal del hotel es súper profesional y amable y nos ha brindado un excelente servicio. Además, sus salones nos han quedado perfectos para grabar este episodio. Así que cuando visites la Ciudad de México, te recomiendo que te hospedes en este hotel. Reserva en granfiestamericana.com. Repito, granfiestamericana.com. Y ahora, continuamos con el podcast. Date chance de sentir, de ver qué pasa si dejas el refresco, si empiezas a dormir bien, si sales a hacer ejercicio. Les prometo que así la gente estamos muy acostumbrados a sentirnos mal. Pensamos que esa es, pues así es nuestro destino. El reflujo gastritis, ahí va todo el mundo viviendo así. Eso no es normal. O sea, no estás destinado a sentirte así, ni a que te duela el cuerpo, ni a tener dolor de articulaciones, ni migrañas. Eso, eso está causado por tu estilo de vida. Si tú cambias tu estilo de vida y te das chance de sentirte así, te prometo que la vas a pensar tres veces antes de regresar a comer como estabas comiendo. Es la gente que ya empieza a hacer ejercicio y se convierte porque dice, ya no puedo vivir sin este, este sentimiento de, sí que te da. Y hablando de ansiedad, no hay mejor ansiolítico y antidepresivo que el ejercicio del movimiento, el que sea. No tienes que hacer una clase, lo que quieras, pero muévete. Está comprobado, no es mi opinión, simplemente es ciencias. Ahí, si empiezas a sentir ansiedad y estás en ese círculo vicioso, córtalo y ponte, mueve el cuerpo de la manera que sea. Ponte a bailar, pon tu canción favorita, salte a caminar, lo que sea. Haz diez jumping jacks en tu casa, me da igual, pero muévete. Y la energía se mueve. Y entonces el cerebro también cambia a lo que estás haciendo. Claro, y te empiezas a motivar. Ahora, volviendo al tema de qué fue primero, el huevo, la gallina, no? Es decir, si siento emociones, rompo con alguien, se me muere alguien, tengo una pérdida, alguien me rechaza y eso, esas emociones las tengo ahí delicadas desde mi niñez y no he tomado terapia. Evidentemente lo que decías, voy a tratar de llenarme con comida. Inconscientemente. Exacto. Inconscientemente. Y ahí está la clave. Mientras no nos damos cuenta, no podemos arreglar el problema y vamos a estar contando calorías con el problema. Y no son las calorías. Y entonces dicen es que nada me funciona. Ya trate todo. Y no es que no les crea. Claro que les creo. O sea, si hay hay parte donde ya trate todo, pero pero que es todo, todas las dietas, que es todo y cuánto tiempo y de qué manera, no? O sea, pero es esa también esa frustración que la gente no tiene paciencia, no tiene constancia, no tiene un sistema que te diga, que vas a hacer esto. Es normal que te sientas un poco así al principio y lo que los cambios cuestan tanto. Y esa es otra parte por la que la gente come emocionalmente, porque va a parecer raro lo que voy a decir y ilógico, pero muchas veces a la gente le da miedo perder peso. Le da miedo porque es un cambio, porque hay veces que les gusta que inconscientemente les gusta ser la gordita de la familia o la o la de la oficina o así, porque eso les da permiso de que no te vean, de que pues es que como yo no puedo te victimizas en un papel que escoges. Entonces al momento que tú vas a cambiar. Va a cambiar como el mundo te percibe y eso da pánico. Es una cosa que a veces cuesta trabajo entenderla y de procesarla, pero cuando ya la entiendes, dices sí es cierto. O sea, me da miedo porque porque te estás refugiando en un papel que tú te hiciste. Te puedes estar escondiendo. Te escondes. Sí, por ejemplo, una mujer atractiva que de joven o en algún momento de su vida abusaron de ella, por ejemplo, o le faltaban al respeto porque está muy guapa y porque hay un montón de energía masculina inconsciente. Entonces puede decir voy a subir inconsciente sin darse cuenta para protegerse, para no ser atractiva, para que no me falten al respeto, para que no vuelvan a abusar de mí. Me protejo con este peso. Sí, sí. Para no ser vulnerable. Totalmente, pero no lo sabe por qué lo está haciendo. No sabe y hasta que descubre eso y sí, es un mecanismo de defensa y por eso te digo. Y hay veces que pasa que no tiene que ser un abuso. Puede ser. Lo que sea, una mala relación, una mala relación. No quiero estar en una relación. Si estoy en una relación, voy a ser vulnerable y me pueden volver a romper el corazón. Entonces me quedo llenito, llenita, pues porque si estoy en una relación, me voy a tener que encuerar. Sí, no normalmente para el cuchi cuchi. Sí, entonces si estoy arriba de peso, entonces voy postergando mi relación porque estoy arriba de peso. No sé si me explico. O sea, te vas 100 por ciento, pero es inconsciente. El problema es decir que es inconsciente, o sea, que no me doy cuenta de lo que está pasando. Claro. Y entonces piensas que es porque estás comiendo tal cosa, pero es un mecanismo. Las calorías y la dieta de la luna y la dieta del kiwi y la dieta de no sé qué. Y las dietas no funcionan. Exacto. Entonces, ok, ahí estamos hablando de entonces hay que ir a terapia. O sea, por tantas razones hay que hay que trabajar tus emociones. Hay que ir a terapia y trabajen de la manera que sea. O sea, si a ustedes no les hace sentido ir a un psicólogo que le platicas, hay muchísimas maneras de tratar esto. O sea, yo tengo una, pues es como son sesiones de terapia energética. Es otro rollo. No tienes que hablar mucho, pero hay muchas maneras de conectar. Medita. O sea, hay muchas maneras y el punto es que encuentres algo que te haga sentido. Porque si vas a terapia a fuerza y no, no, no quiere ver y no se quiere ayudar, no se va a ayudar. Y llega un punto en que yo, porque yo lo viví ahora que este los el año pasado, pues estuve en el proceso y solté 20 kilos de peso. Pues lo solté porque hice. Fue muy sencillo. Hice lo que sabía que tenía que hacer, pero lo que solté fue la emoción de la de ya cerrar el luto de la pérdida de mi mamá. Y el último pedacito no fue con terapia. O sea, es que soy testigo de lo que lo estás diciendo. No fue ya con terapia porque ya ya no había hablado. Ya que más podía hablar del fallecimiento del ser más importante que tuve en mi vida. Era energético y fue a través de la meditación, a través de sentarme, sentir mi emoción y quedarme con ella. No huirle, no quererla trabajar. La disolviste. Lo sentiste tan fuerte. Le di chance de a la emoción. La empecé a ver. Me estoy estudiando mindfulness. El approach era el aproximamiento. Era la emoción te quiere hablar. Escúchala. Entonces meditaba, sentía la emoción y le decía, ok, aquí estamos. No me voy a ir. No voy a interrumpir con el celular. No me voy a levantar de la meditación. No voy a ir a comer algo. No voy a sentirte. Y a través de sentirla fue como un ser que quería ser escuchado. Y al sentirla, se empezó a ir. Totalmente. Y yo dije, wow, no es tan sencillo esto. Yo no lo había trabajado energéticamente. Totalmente. Y eso que tú estás diciendo. Sí, pero ahora la pieza clave es eso más los buenos hábitos. Porque. Ah, claro, porque tú ya los tenías, no? O sea, ya, ya era como ese, esa pieza. Y entonces estás en paz y estás y fluyes. Sí, sí, no los tenía. Sabía, pero, pero con todo y que yo una dieta basada en plantas, pues estás en un lugar y te ofrecen una ensalada o una hamburguesa y sigue habiendo una gran diferencia a nivel calórico. Y yo sé que la ensalada me conviene más, pero me acababa premiando con la hamburguesa, no el sábado o el domingo, sino muy seguido. Ya. Y eso había hecho que tuviera más peso. Ahora, hay un tema que no hemos tocado, que es muy importante, que es la parte del estrés y el estrés. O sea, por qué hago todo perfecto para esas personas que están escuchando? Dicen que sí, pero ya ya hice todo, pero hay una parte que no entiendo por qué no me funciona a mí. Estoy haciendo ejercicio, estoy comiendo vidrieras y lo veía en consulta muchísimo. El estrés, la hormona del estrés se llama cortisol. Ok? Nuestro cuerpo tiene dos estados, está el estado simpático y el parasimpático. Cuando está en el estado parasimpático, es cuando estoy en un estado de supervivencia. O sea, todo lo que me haga mi cuerpo, lo único que va a querer es sobrevivir. Entonces, si me siento en peligro y esto regreso al tema de una relación, un trauma, un vivir de arriba abajo, que no paras un segundo, que no duermes, tu cuerpo está en alerta. Y cuando estás en alerta, lo único que va a hacer es reservar todo, porque qué pasa si mañana no me van a dar de comer. Entonces, yo necesito tener reservas, porque estoy en un momento de caos. Y ahí es donde el cuerpo empieza a frenar ciertas actividades que no son necesarias para sobrevivir. ¿Por qué no se pueden embarazar cuando están así, tan estresadas? Porque el cuerpo no va a govular, porque no es su prioridad. ¿Por qué? Porque tu digestión, ¿qué pasa si te dicen una mala noticia? Ahorita, ahora ya se te cierra. O sea, dices, no tengo hambre, porque el cuerpo lo único que va a hacer es que va a empezar a poner todos tus sentidos súper alerta para ya sea huir o te congelas. Y esa parte del estrés, que lo vemos tan lejos o muchas veces me dicen, es que nada más el doctor me dijo que era estrés, seguro era porque no supo qué decirme. No, no. El estrés afecta todas las células de nuestro cuerpo. Si tu cortisol está alto, todo se va a afectar y no vas a quemar grasa. Entonces, esa es un poco también otra razón que también ese estrés alto va a generar ansiedad, porque también vas a soltar adrenalina. Entonces, vas a estar muy ansios en todos los sentidos. Entonces, esa parte de meditar, de estar tranquila, de analizar, también va a bajar el nivel de estrés. O sea, sí es verdad. No es el choro que alguien te dijo, de verdad funciona y es algo, es una pieza clara. Porque el estrés es mi mente, una vez más, la vocecita en mi mente, contándome la historia de lo que podría salir mal. Es una percepción de una amenaza. No te está pasando nada. Pero podría pasar. Ahorita te digo, imagínate que te están aquí persiguiendo a alguien, te va a saltar y ya te pusiste así. No está pasando. Estamos aquí platicando en un poco. Y si me divorcio, y si no tengo dinero, y si me enfermo cuando creo. Y las deudas y todo. Y si yo leí el síndrome del Isi, y si esto, y si aquello. Entonces, eso es estrés. Y entonces ahí entras en modo supervivencia y empiezas a comer más. Empiezas a comer más. Y además lo que comes lo reservas. Y entonces el cuerpo no sana, no hace las funciones que tiene que hacer. Y entonces ahí es donde te enfermas. Y entras otra vez en esto. Y ahí es donde empezamos a ver la solución funcional. Porque dices tú, para algunas personas es una terapia. Sí. Para otras personas, obviamente nutriólogo, una nutrióloga profesional así como tú. La meditación para algunas personas puede ser formidable. El ejercicio para otras. Dormir. No sabes la importancia de dormir. Y es una herramienta tan poderosa que le damos tan poco peso. Y decimos, porque ahorita como dormir, dormir para el flojo. O sea, ya dormiré en la tumba, ¿no? Así es un poco el dicho. Y a ver, soy culpable también. O sea, no estoy muy mala durmiendo, pero si tú quieres sanar, si quieres bajar de peso, si quieres no estar en un tema de ansiedad, tienes que dormir. Sí. ¿Qué pasa cuando no duermes? ¿Cómo te sientes? O sea, todo el mundo lo ha vivido. No les tengo que explicar qué sienten. Tienes un hambre insaciable y vas a hacer las peores decisiones en todos los sentidos. Estás mucho más vulnerable, mucho más emocional. Vas a comerte lo primero que te den porque mueres de hambre. Entonces, esa parte de dormir es una pieza clave. No sé si lo estamos percibiendo con claridad. Es dejar de pensar en el peso. Sí. Porque eso sería la gordofobia. Estar pensando en el peso, estoy en sobrepeso. Ahí no está el tema. El tema es pensar en tener una estabilidad emocional y en tu felicidad. Y el peso es una consecuencia de estar viviendo sanamente. Y el peso es una medida tan relativa. O sea, como que la usamos de medida universal para decir si alguien está sano o no. Y no necesariamente. O sea, va más allá y ahí es donde digo, bueno, ¿cómo está tu composición corporal? Me importa más cuánta porcentaje de grasa tengas que el peso. Y no va de la mano. Hay personas que las ves en la calle y dicen, esta persona está súper delgada y puede estar más enferma. Claro. Peor salud metabólica que una persona que físicamente podría ser más grande. Hay gente delgadita que le dan paros cardíacos, que le da diabetes, que le da Alzheimer. Y entonces el peso vamos a dejarlo al lado. Vamos a enfocarnos en por qué quiero comer bien por salud. Por qué esto me hace sentir bien. Por qué hago ejercicio. Por qué me doy mis tiempos para mí, para pensar, para meditar. Por qué me tomo mis suplementos. Por qué llevo un estilo de vida más sano porque quiero estar más sano. El peso, el cuerpo lo va a soltar cuando esté listo. Y les voy a decir algo y es muy triste. Lo último que el cuerpo suelta es el peso. Si hay una enfermedad, si hay un trauma, si hay algo que tienes que arreglar, una disfunción de algo, el cuerpo primero lo arregla. Ya que está en paz, suelta el peso. Claro. Eso fue lo que me pasó. Eso es exactamente lo que me pasó. Solté la emoción, acabé de sanar e hice lo que ya sabía que tenía que hacer. No era ninguna novedad. Pero es dejar de pensar en el peso. Eso es pensar en tu estilo de vida. Y suena bien fácil, pero no. No, porque es lo que, pero que, porque es difícil. Por la experiencia, mi experiencia es por esa emoción que te está comiendo por dentro. Totalmente. Y te empiezas a comer a la emoción. Sí, sí. Y esa es la otra solución. Ahora, hablando de estrés, un tema que una de nuestras chicas que está aquí en el público me dijo, el tema de la adolescencia y el estrés, el estrés que están viviendo los adolescentes por los estereotipos que hay hoy en día. Y eso a mí me causa mucho estrés. A mí no me tocó vivir mi adolescencia con redes sociales, pero ahorita la vivo. Digo, creo que es este factor. O sea, las redes sociales, si es un problema, aunque creo que siempre tuvimos todo mundo algún detonador, porque en nuestra época, pues estaba, veías a los artistas en la tele, en las revistas. O sea, si ahorita las redes lo que hacen es que te acercan más, no? Y sientes que la persona que ves en redes sociales sientes que es tu amiga. O sea, yo me sé su vida. Perfecto. Sé que come, que desayuna, que cena, dónde está. Entonces es mi amiga. Entonces, y ella se ve así y ella está logrando eso. Yo también lo puedo hacer. Eso es un poco, creo que el problema en las redes sociales. Ahora, cómo se maneja? Es un tema bien delicado, porque yo nunca vi a menores de edad, porque se me hacía. Hay una edad muy vulnerable en donde siento que se forma la relación con la comida. Entonces, desde chicos, nosotros tenemos que, que, que inculcarle a nuestros hijos buenos hábitos sin decir eso es malo, eso es bueno, porque entonces ahí ya, ya rompiste todo. O me pasaba mucho que me, que me escriben mamás de adolescentes. Qué hago? Estoy desesperada. Mi hija está subiendo de peso. Y es como, espérame, espérame, espérame. Quién quiere bajar de peso? O tu hija o tú? Quiere que? O sea, o quiere la preocupada por el peso, porque la hija igual y feliz de la vida. O sea, está en su racha de adolescencia, que salir en lo que quiera, pero luego el estrés que a la mamá le causa es peor, porque entonces ya le vas a afectar esa relación con la comida a la pobre adolescente, que de todas maneras tiene una adolescencia, que viene a la palabra doler, que está desesperando qué quiere hacer con su vida. Y además trae el peso que su mamá siente que está gorda. Y entonces ella va a decir, entonces yo no soy suficiente si estoy en sobrepeso para mi mamá. Y entonces empiezas a generar esos traumas. Es todo un tema muy complejo. Les digo, no soy psicóloga. Ahí yo les diría acérquense a alguien que trate temas de trastornos de alimenticio. Y no estoy diciendo que tienen que tener un trastorno, pero si hay que como papás, tenemos un papel muy delicado de saber hasta dónde me meto. O sea, yo te doy las herramientas, pero tú tienes que ir también descubriendo un poco tu vida. Y también forjar, yo creo que es si desde el amor le hablamos, desde la aceptación, desde desde saber que tú vales por lo que eres y no por cómo te ves, ni por lo que haces ni demás. Cuando eso lo tienen muy fuerte, siempre van a haber detonadores. O sea, siempre toda la vida van a haber detonadores. A mí muchas veces me dicen no digas esto en redes sociales, porque puede ser un detonador para alguien que tenga para que tenga trastornos de alimentación. Les digo no necesariamente. Cuando tienes un trastorno de alimentación, cuando estás traumado, todo es un detonador. Todo lo ves. O sea, regreso al tema como cuando te quieres embarazar y no te puedes embarazar, ves bebés por todos lados. Cuando te vas a casar, todo mundo se casa. No, ese es todo es un detonador. Entonces hay que trabajar en la persona y no evitar que no vean nada en redes sociales, sino. Sí, me encanta lo que dices y quiero subrayarlo. Una cosa es el detonador y otra cosa es la pólvora. Exacto. Entonces no podemos estar enfocándonos únicamente en el detonador, porque siempre va a haber detonadores. Siempre. Pero si no hay algo que haga, que explote, que sería la pólvora. Sí. Aunque haya detonadores, la pólvora no va a explotar, porque no hay pólvora. Ya la trabajamos. Echamos agua a la pólvora. Resiliencia. O sea, tienes que, cómo estás educando, pero desde, desde esa parte. Y regresa al mismo. Hay que hablar de las emociones, hay que hablar de lo que pasa, porque regresamos y no guardamos todos los traumas y luego me los como. No, hay que darse cuenta. Y tener comunicación y trabajarse y ir a terapia o ir a lo que sea, porque, o sea, si te fijas, todo regresa un poco a lo mismo. Ver hacia adentro y no tanto hacia afuera. Sí, la solución está adentro, no afuera, porque detonadores siempre van a existir. De todo, de encuentran, o sea, de todo. Sí, tú eres más chica que yo, pero tú lo estabas diciendo, a ti te tocaron revistas, televisión, cine. Sí. A mí me tocó el lanzamiento de MTV, los videos. No, pero también no estoy tan más joven que tú. Tú te ves mucho más joven que yo. Tengo, tengo 34, digo. No, si eres, yo tengo 53. Bueno, pero no. Tú me veías en la tele cuando eras chiquita, acuérdate. Soy tu chabelo, no me quites. No, pero es que no envejeces. Ese es el problema. Si tienes nuevas metas este año, cómo crear o hacer crecer tu negocio, subir o bajar de peso, dejar de fumar, aprender un idioma, mejorar tu bienestar financiero, viajar, disfrutar más a tu familia, comer más sano, la meta o el sueño que tengas, te felicito. Y quiero decirte que te puedo ayudar a lograrlo y no tienes por qué tirar la toalla. ¿Sabías que solo el 8% de la gente cumple sus metas? Y no es porque ese 8% tenga algún superpoder, sino porque saben ganar la batalla, que ocurre en su mente. Soy Marco Antonio Reguil y quiero compartirte los secretos que a mí me han ayudado a darme cuenta y cambiar esa realidad mental para poder hacer mis sueños realidad. Por eso he creado una masterclass gratuita que se llama Descubre si tu mente es tu amiga o es tu enemiga. ¿Qué historia te estás contando? Esta clase está diseñada para que des ese primer paso que es darte cuenta, cobrar conciencia, descubrir si tu mente te está ayudando o estás saboteando tus sueños. La clase es gratis y puedes registrarte dando clic aquí abajo o visitando marcoantoniorregil.com diagonalmente. Repito, marcoantoniorregil.com diagonalmente. Y ahora regresamos al podcast. A lo que me refiero es que no podemos echarle la culpa, como bien lo decías, a los detonadores, porque en cada generación va a haber nuevos detonadores. Los de ahora traen algoritmos y son más inteligentes que los de antes, mucho más inteligentes. pero siempre los va a ver y no van a desaparecer. No, ese no es el problema. Trabaja en ti. No es que nadie te hace, nadie te dice. O sea, tú solito decides que que entra y que no entra. O sea, que como que haces con esa información? Sí, o sea, sí, es bueno. Por ejemplo, si tú me dices yo crecí viéndote en la tele. Sí, si yo no traigo ninguna, ningún trauma de que o miedo a la edad o todo, me dices y digo qué bonito. Si yo tuviera un problema psicológico dentro de mí con eso, me dijo viejo. Exacto, exacto. Cómo me dice eso? No sé qué. Entonces, entonces el problema no es el detonador. El problema es que yo me engancho con algo, pero no es tu culpa. Es que yo a lo mejor le tengo miedo a la edad o a lo que sea, no? Sí, entonces el problema sería yo ir a terapia y trabajar esa energía en meditación, lo que sea. O sea, le llaman la generación de cristal, pero yo insisto, nadie les está haciendo nada. Ellos es lo que hacen con esa información. O sea, porque la información ahí está y lo que yo opine de ti es mi problema, no el tuyo. No, y ese es un poco también vamos a sanar desde adentro. Claro, exactamente. Nos estamos desviando el tema, pero no, pero es que yo no siento que nos desviamos del tema. Es porque regresando a este ejemplo, si tú me dices yo crecí viéndote en la tele y a mí me encantó el comentario. Digo qué linda, gracias, qué buena onda, qué padre, qué hermoso tener el privilegio de estar sano y estar aquí contigo. Pero si, si, si me detona y me siento viejo, pues voy, me pego un atracón después del podcast, porque me estoy poniendo viejo y mis invitados son 20 años más chicos que yo y todos son más chicos que yo. O más si te pones botox. Me voy a, sí, inyectenme, me empoco y quítanme las canas y, y este, y cómo? Y ya no sé qué hacer y me explico. O sea, yo siento que no nos desviamos del tema. Es más bien, ese es el verdadero, la verdadera raíz. Pensando en dietas y contar calorías y comparándote con los demás, sino trabajar en lo más sagrado que está dentro de ti. Qué está pasando en tu vida? Qué está pasando? Y luego también pasa que hablando de bajar de peso, muchas veces hasta que alguien se atreve a renunciar a ese trabajo, a salirse de esa relación, a tomar esa decisión que es un foco enorme rojo que no lo estás queriendo ver, no lo logras. Entonces hasta ese momento donde pasa. Y recordemos que el tema no es bajar de peso, porque para muchos es subir de peso. Exacto. El tema es no comerte tus emociones. Ese es el tema, la ansiedad, la ansiedad por la comida. Ahora regresando a la parte científica, tú nos hablabas del tema de la glucosa y la insulina, de la relación entre glucosa e insulina. Entonces sabemos, me decía alguien aquí en nuestro público, antes de arrancar la grabación, que muchas veces van al médico bariatra y les dan medicamentos para controlar esta relación de glucosa e insulina. Ok. Estoy pensando que decir correctamente. Correctamente. Mira, pero exprésate con tu corazón. El uso de las medicinas, de los medicamentos, se vale usar como una herramienta temporal. El problema está cuando las personas creen que esa es su solución. Vamos a hablar de alguien diabético, ¿no? Entonces dicen, ok, yo tengo diabetes y entonces me dan esta dosis de insulina. La insulina es la hormona que va a llevar esa glucosa a las células, que va a controlar que no se te suba mucho la glucosa, porque la glucosa es tóxica en el cuerpo hasta cierto nivel, por decirlo así. Mi dosis de diabetes, de insulina son 15 unidades. Entonces yo puedo comer, pues si me alcanza para comerme esta hamburguesa y esta cosa. Entonces, en lugar de decir, para que necesite, en vez de 15 unidades, para que necesite 5 unidades de medicamento, ¿qué debería de comer? Está al revés, ya sabes, es como, bueno, pues ¿cuánto me alcanza para que entonces me siga poniendo mi medicamento? Y decir, tengo controlada mi diabetes. No, no estás controlando nada, o sea, simplemente te están dando medicamento para, para que alcanzar los niveles de carbohidratos que estás comiendo. Pero vamos a voltear el enfoque. Baja la cantidad de carbohidratos para que puedas revertir, porque le voy a decir algo y es verdad. La diabetes tipo 2, sí se puede revertir, es completamente reversible y prevenible, con estilo de vida y alimentación. No a fuerza necesitas un medicamento. Si el médico bariatra te da estas medicinas, perfecto, pero te tiene que dar. Antes de darte un medicamento, decirte cómo tienes que comer, cómo te tienes que mover, qué combinaciones tienes que hacer en los alimentos, qué sí, qué no, cuándo. Ah, ok, ya después, bueno, te voy a dar una ayudadita con este medicamento, pero no es la solución del medicamento. Ese es el problema de la medicina convencional, para mi gusto, que todo está basado en, te tengo que dar un diagnóstico para poderte dar una medicina, porque si no, ¿para qué te doy un nombre de un diagnóstico? Porque todo trae atrás, es una industria gigante, pues la industria farmacéutica. Entonces yo quiero promover esta nueva medicina, este nuevo descubrimiento, ok, para que te pueda dar esta medicina, te tengo que dar el nombre del diagnóstico que tienes. A mí me da igual cómo se llame tu diagnóstico, a mí lo que me importa es qué parte de tu cuerpo no está funcionando, por qué, y qué puedes hacer tú, en tu casa, desde tu tenedor, para cambiar esa disfunción. Porque no es lo mismo dos personas que tienen resistencia a la insulina, no es lo mismo dos personas que tienen diabetes, no es lo mismo dos personas que tienen hipotiroidismo, no hay un palapaquete de, bueno, ok, para todas las personas que tienen diabetes, pum, esta es la solución. No, vamos a cambiar el enfoque. Entonces, ¿qué pasa con esos medicamentos? Sí, sí te pueden ayudar, pero tienes que saber que es temporal y que es una ayudada, que no es magia, que tú tienes que hacer la mayoría del trabajo, y la medicina es ese puente que te va a dar ese estrita, que claro que a veces se necesita porque el cuerpo que crees, les digo resiliente, y va, aguanta, 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 hasta que de repente ya no aguanta y ya no sabe qué hacer. Entonces, ya, como ya no está funcionando correctamente, pues sí necesita un enfoconcito, pero no verlo como ese. Ay, lo tengo bien controlado porque estoy tomando mi medicamento. No, y ahí es donde volvemos a caer en la falta de conciencia. Entonces, no estamos hablando mal de los medicamentos. ¿Qué haríamos sin medicamentos? ¿Qué haríamos sin la ciencia de los medicamentos? Qué bueno que existe. Qué bueno que existen como una herramienta. Repitamos juntos todos. Herramienta, no como la solución absoluta, porque esa es la falta de conciencia donde me empastillo y ya y no cambio mi estilo de vida. Porque es el camino fácil y es el camino rápido. Es como esas caricaturas y memes que sale de la fila donde dice, ok, aquí damos medicinas para todo. Aquí es el cambio de estilo de vida. Entonces se van, todo el mundo se forma en la fila de quiero una pastilla. No, pero el precio es carísimo. Lo acabas pagando. Acabas empastillado con la colección de pastillas y todo tiene consecuencias para tu cuerpo. Exacto. Y una pastilla. Ahora es que esta pastilla ahora genera incontinencia. Entonces ahora necesito la pastilla de la incontinencia, pero esa pastilla de la incontinencia ahora me dio cándida. Entonces ahora necesito la de cándida y así. Y ahí voy con una lista de 10 doctores, 10 pastillas que ni siquiera están conectados entre ellos. Y entonces. Esa no es felicidad. No, 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 Esa no es vida. Ni salud. No, no. O sea, medicamentos no es igual a salud. Es como cuando vas al psiquiatra y el psiquiatra te da medicamento para la depresión como una herramienta para tratar tu depresión y ayudarte a que no te vayas a suicidar. Exacto. Que no vayas a tener un accidente manejando, a que no vayas a hacer una tontería que te haga perder dinero o algo o tu trabajo. Porque cuando estás en depresión, cuando tienes una depresión, no eres tú. Hay un desequilibrio de sustancias. Entonces la pastillita te puede ayudar como una herramienta. Mientras estás tratando. Mientras. Mientras. Esa es la palabra. El mientras. 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 Como un complemento. Por eso, si vas con el médico, con el bariatra y te mandan a la medicina, sí, pero hay que cambiar mi estilo de comer, mi sueño, mi ejercicio. sí. No, O sea, mi vida social. Y tristemente la gente lo toma como la solución porque no hay educación. Claro. No es porque no saben, porque nadie les dijo. O sea, no es porque. O sea, no, no necesariamente es porque sean flojos, y no quieren hacer las cosas correctas. Es porque. No, no, no. Esto no va en contra de los doctores, pero. No, no, pero tendemos a ver al médico como la autoridad máxima. Sí. El doctor me dijo, entonces no voy a volver a hacer nada que el doctor no me diga. Bueno, todos los médicos que vienen a este podcast, todos nos dicen exactamente eso. Ok. Nos dicen justamente. Yo soy, yo estoy aquí también como una herramienta, como un coach, como una ayuda, pero tú eres el responsable, tú tienes que ser un ser humano responsable de tu salud y tomar las riendas de tu salud. Porque a mí me pasa que me dicen es que el médico me dio cita en seis meses. Entonces, pues de aquí a seis meses no hago nada. No, 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 Espérate. El médico te va a decir, te va a enseñar, porque eso viene de maestro. Te digo esto es lo que tienes que hacer, pero tristemente al doctor le va a dar igual si tú haces o no haces. O sea, él sigue con el siguiente paciente. A nadie le importa más tu salud que a ti mismo. Sí. Entonces, si tú no haces las cosas por ti, o sea, no te esperes a que alguien te diga tienes que, no te esperes a que te den un diagnóstico para que ahora ya me dijeron que de plano no puedo comer azúcar. No, no, no es que te tengan que decir. O sea, cómo te sientes. Quieres vivir una vida larga, sana, sintiéndote bien, teniendo energía, despertándote, durmiendo profundo en la noche, que puedas hacer ejercicio, que puedas disfrutar a tus nietos, que puedas escalar una montaña, que puedas, lo que a cada quien le guste. Vivir, vivir, no sobrevivir y estar ahí con achaque y medio. Entonces, toma las rentas de tu salud y son decisiones diarias. No tires toalla de, bueno, pues ya empecé mal el día, ya me eché mis hot cakes, entonces ya da igual. No, no pasa nada. Tienes oportunidad en cada comida, por lo menos comes tres veces al día, que ese es otro tip. Yo máximo tres veces al día les recomendaría comer por salud metabólica, pero cada vez que tú comes, es una oportunidad nueva de decir, ok, me quiero enfermar más, me acerco más a mi objetivo. Y si yo regreso a hacer conciencia, si ya hago conciencia, si estoy en el momento, entonces puedo tomar la decisión correcta o hacer un poquito un cambio, un cambio, un cambio. Y esos pequeños cambios se van acumulando y van a ser un cambio mayor. Y parte de tener esta conciencia de si vas al médico y te mandan un medicamento, sería preguntarle a tu médico, oiga, doctor, qué consecuencias tendrías? Porque nos decía que muchos medicamentos, algunos específicamente, alguien de nuestro público nos comentaba que era tu hijo el que decía que él toma medicamento para el déficit de atención, correcto? Y que ese medicamento le daba ansiedad y comía más cuando tenía ese medicamento. Y algo que la palabra clave es preguntar, nos da pena preguntar, que no les dé pena preguntar. Tienen el derecho, si ustedes son los pacientes, pueden pregunten hasta que entiendan clarísimo, o sea, que no sea como me dijo algo que una cosa me hacía, pero no me acuerdo bien. Pregunten, graben la, perdón, voy a grabar lo que me está explicando. Tenemos derecho a preguntar y entender, porque cuando entendemos por qué hacemos las cosas, es mucho más fácil hacer un cambio. Si yo no entiendo ni por qué me estoy tomando esto, ni para qué, ni por qué me dijo que hiciera esto, no lo voy a hacer. De verdad que no les dé pena. O sea, hay personas que no se lo van a tomar bien, pero están en todo su derecho de entender. Es su salud. Y buscar una alternativa también, porque a lo mejor esa medicina o ese médico, a lo mejor le está dando ansiedad a mi hijo y está subiendo de peso. Exacto. ¿Qué otra cosa podría ser? Vamos a empezar desde que está comiendo tu hijo. Igual le podemos cambiar y puede ser que ya ni siquiera necesite medicamento, o necesite menos, que no le esté generando tanta ansiedad. No sé, estoy poniendo un ejemplo sin saber. O cómo tratar ese déficit de atención, de otra manera, de otra manera para no tener que llegar a esa medicina, porque entonces empieza a ser la cadenita que nos hablabas. Sí. Es una carambola. Es una carambola. Y así vive la mayoría de las personas. Había una estadística, no me acuerdo exactamente qué decía, el promedio de la gente toma en promedio cinco medicamentos. No sé, no me acuerdo exactamente la estadística, pero era que decías. Wow. O sea, y son medicamentos, porque luego yo en medicina funcional usamos muchos suplementos que son minerales, vitaminas, hierbas, cosas naturales. Y es como me vas a empastillar, pero digo, bueno, te puedes tomar once suplementos si quieres y no va a tener ni la mitad del efecto secundario en tu cuerpo que una medicina de la que te están dando y ni siquiera dudas. Entonces hay que hay que preguntar, hay que investigarnos. Algo también padrísimo es que tenemos toda la información ya a nuestras manos. No estoy diciendo sustituyan a su doctor por un doctor Google. No, pero si ustedes leen y se informan, ya van a saber qué preguntas hacerles a su médico. Ya van a llegar un poco más iluminados y decir, ok, bueno, a ver, leí esto, qué opina? No, porque porque antes si no, pues no, no sé ni de qué me están hablando, no pregunto, no sé. Y al final es su saludo la de sus hijos. Entonces no tengan pena. Ahora hay toda una nueva generación de medicamentos que están cobrando mucha popularidad, que te ayudan justamente a equilibrar tu relación de glucosa e insulina. Y eso te quita un poco de esa ansiedad como una herramienta. Sí. Ahora es el Saxenda o Sempic y demás. Esos medicamentos de repente se pusieron de moda bien utilizados y por alguien que lo sabe utilizar para las personas que lo necesitan. Repito, es una buena herramienta que puede funcionar. El problema es que yo estoy viendo de repente nutriólogas que los que los dan. Una nutrióloga no puede dar un medicamento. Ok, ojo ahí si su nutrióloga se los dio o gente que solamente lo usa para bajar de peso. Va a ayudar a la. Sí ayuda a pacientes diabéticos. Ayuda también a pacientes con obesidad. Ayuda a pacientes que tienen ciertos problemas en las incretinas. Es un tema de hormonas en el intestino con con el páncreas porque se me dilutía, pero que utilizadas correctamente puede ser en los casos correctos una buena herramienta, pero siempre con supervisión médica y alguien que sí sepa usarlos. Yo veo me preguntan y me llegan casos. Yo no doy consultas, pero me siguen preguntando y híjole si es. O sea, no estoy en contra del medicamento siempre y cuando esté bien utilizado y temporal. Como una herramienta otra vez. Y pero está entrando de eso a. Tengo amigos, amigas que se han operado el estómago y les hacen más. Les engrapan el estómago y recuperan el peso porque no cambiaron nada de lo demás. Y han conocido ustedes a alguien que le engraparon el estómago. No, y además y entonces se aumenta el riesgo y les empieza. O sea, yo sé gente que se ha muerto con esas energías porque no hicieron el trabajo completo. O sea, es que si no lo ves 360 y si nada más piensas que bueno, o sea, si tú no te puedes controlar de dejar de atrac, de tener atracones enormes. Por qué crees que al cerrarte el intestino, el o sea, en la parte del estómago y que te va a caber menos, ya lo vas a dejar de hacer. Pues claro que no. O sea, tienes que tratar primero la parte emocional del por qué lo estás haciendo. Y está bien, lo quieres hacer, está perfecto. O sea, hay gente que le va excelente, pero si tuviste un cambio acá en la cabeza. Si no regresas a los mismos hábitos, nada cambió, las emociones no han cambiado y regresas al mismo. Y nada más te puse más en riesgo porque entonces ahora trata de meter todo lo que querías meterte en un espacio más chico. Exactamente. Bueno, tú no recomiendas vivir contando calorías. No es contando calorías. Yo creo que es más bien. O sea, si diera una recomendación es enfóquense en comida real. O sea, enfóquense en comida que no tenga etiquetas. Si vas a comer pollo, carne, pescado, lentejas, arroz, brócoli, lechuga, jitomate, con eso puedes cocinar unas cosas deliciosas. Por eso también sigan nuestra cuenta Mesa Sana. Entre menos cosas empaquetadas es mejor. La comida real el cuerpo lo recibe. Yo aquí no me voy a meter que si vegano, no vegano, plant-based o lo que sea, me da igual. Come comida real. Ese es el primer paso. Les prometo que si ustedes están conscientes de qué están comiendo, qué están comiendo comida, que su cuerpo lo reconoce como comida y no como una cosa artificial que parece comida, ahí ya dieron un súper avance. Ya después pueden enfocarse en porciones, en combinación de alimentos, en cosas así, pero el contar calorías muchas veces puede ser mucho más desgastante. O sea, no las calorías importan, pero las hormonas importan más. digo, mucha gente le funciona, no? Especialmente los que hacen este mucho ejercicio y compiten. Pero a ver, esas personas ya fíjate, están buscando un objetivo muy específico. Muy específico. No están. Miden, pesan, cuentan. Porque están buscando una composición corporal muy específica para competir. Eso no es. O sea, es en un porcentaje mínimo de la población. No estoy diciendo que no funciona. Ahora, para qué funciona? Pues cuando cuentas calorías, estás más consciente de lo que estás comiendo y vas a bajar un poco tu consumo. Pero sobre todo, yo les diría, importa más qué comes que solamente cuánto. Sí. Esa es la clave. Sí, pero la clave, lo que acabas de decir para mí, este soy testigo de eso, porque llevé mi celular, una aplicación, iba como iba bajando de peso e iba viendo lo que estaba haciendo. Y cuando estaba acá en México trabajando de gira y todo, pues llevo una alimentación basada en plantas, pues tenía que comer cosas más naturales. Sí, porque no podía ir al súper a comprar el queso vegano, la salchicha vegana, el jamón vegano, todo lo vegano. Y eso me ayudaba a bajar de peso. Y cuando regresaba a Los Ángeles, iba al súper y comía mis monchis de antes. Empezaba, no solo ya no bajaba de peso, sino volvía a subir de peso. Y dije, wow, wow, espérate. ¿Qué fue lo que cambió? No cambió la cantidad, la emoción ya está trabajada, el ejercicio similar, es nada más procesado versus natural. Y en cuanto lo quité, otra vez a bajar de peso. Y eso está en lo vegano y en lo no vegano. Claro, y es más barato, más saludable, más rico, más, o sea, no necesitas tener el superfood, no necesitas comprar el alimento de, no, les prometo, y además aquí en México, digo, tenemos una cantidad de verduras y de frutas y de alimentos que puedes hacer unas cosas súper sanas, súper ricas, con buen sazón, sin necesidad de vivir y depender de comida real, comida entera, real, como la hizo Diosito, Pachamama, que no tiene que tener una etiqueta que te diga ingredientes y empiezas a leer unas cosas que ni siquiera sabes. que son, sí, ahora dentro de los, para ser justo, porque hay gente que hace alimentos procesados y hoy están satanizando a los procesados, una cosa es ultra procesado y otra cosa es procesada. Claro, a ver, todo lo que lleva un proceso, pues va a tener, va a llamarse procesado, pero me refiero a cuando lees una etiqueta de ves de entrada que tiene 35 ingredientes que dices, o sea, entre menos ingredientes, eso es ultra procesado, entre menos ingredientes tenga algo y sepas que estás leyendo y entiendes, dices, ah, ok, bueno, pues tiene un poco de linaza, nopal, no sé, son cosas, ah, ok, está procesado porque pues tiene para mezclar o tiene un proceso, pero estoy entendiendo que estoy, o sea, obviamente hay alimentos procesados que pueden entrar. O sea, no todos los alimentos procesados son malos, lo que estamos hablando es de los ultra procesados y hay que tomar conciencia y poderlo distinguir. Bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta de nuestro público, ¿tiene alguna pregunta? Ok, perfecto, entonces vamos para allá. ¿Cómo te llamas amiga? Iyari. 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 ¿Cuál es tu pregunta Iyari? Pabe, ¿tú qué piensas? ¿Cuál es tu opinión sobre que en el abordaje nutricional de primera línea se prescriben dietas restrictivas o prohibición de alimentos? Es muy buena pregunta. Mira, yo creo que cada caso es completamente diferente. Ahora, creo que hay de dietas restrictivas a dietas restrictivas y de prohibición de alimentos a otros, ¿no? Yo en mi práctica manejaba mucho dietas terapéuticas. ¿A qué me refiero con eso? Que tienen un fin en específico. Mi tipo de paciente siempre era alguien que tenía problemas hormonales o algún problema digestivo, que tuviera alguna bacteria o algo. Y en ciertos casos sí se necesita temporalmente restringir ciertos alimentos para poder sanar. O sea, como una terapia. Ahora, que de por vida nunca más vas a volver a tocar cierto alimento, entonces ahí es donde la mente nos juega chueco y piensas nunca más voy a comer pan. No, entonces a la goma. Ya no, ya no lo voy a hacer. Creo que regreso al punto de que es más importante lo que te dicen en la consulta, el cómo te explican, el que te digan por qué y entiendas por qué. Ahorita quiero que dejes de comer esto para que sanemos esta parte de tu intestino o X o Y, depende el caso. Si lo entiendes así, entonces ya no lo vas a ver como todo o nada. Porque si desde el principio ves eso, entonces piensas me vas a empezar a sufrir y aquí no creemos que sufran. No, o sea, pero también hay que saber que si tenemos que si queremos lograr cierto objetivo, puede ser un objetivo físico o sea estético, pues como un físico culturista o un es que sabes que sufro de migrañas. Ok, bueno, sabes que para quitarte las migrañas te vas a tener que quitar el alcohol igual y puede ser que el chocolate también o también hay personas que el aguacate les da migrañas. No sé, estoy poniendo un ejemplo al aire. Sí, sí lo vas a tener que quitar, por lo menos temporalmente. Si lo quitas y no cambió nada, pero de verdad le diste un chance, entonces vamos a ver qué más lo que cambios hacemos. Pero por eso me importa más el por qué y lo que va alrededor de la consulta y el analizar el caso específico de la persona, que es solamente decir no por tal razón. Exacto. Es conciencia. Es conciencia y también es responsabilidad de la persona, la nutrióloga, no explicar eso, el por qué. Y también, y te voy a decir, hay una cosa que se llama bioindividualidad. A cada persona le funciona algo diferente. Sí siento que hay alimentos que universalmente, no quiero usar la palabra mal, pero sí son inflamatorios. Sí, sí, el cuerpo no, no son buenos para el cuerpo, punto. O sea, así de fácil. Pero hay otros ya entrando un poco en, voy a decir, si es una persona que coma granos, granos, me refiero a lenteja, frijol, quinoa y demás, que son alimentos muy saludables para unas personas, pero para otras personas, si tienes un problema autoinmune, puede ser que te diga, quítalos. Y dices, ¿cómo? Es un alimento saludable, sí, pero para ti, en el momento que estás viviendo ahorita, con cómo está tu situación actual de tu intestino, ahorita no te quedan a ti. Después los puedes volver a incorporar y ver cómo te funciona, pero no, no hay reglas de todo o nada, de blanco y negro, y por eso es bien difícil tratar como con protocolos universales a todo. Entonces, esa es mi opinión. No todas las dietas funcionan para todos, no todos los sistemas funcionan para todos. O sea, yo no creo que todo el mundo debería ser vegano, no, no creo que todo el mundo debería, o sea, digo, sin meternos al tema, pero porque hay para cada persona en cada momento en específico. Y entonces, pero comer más alimentos integrales basados en plantas, comer más plantas, 100%. Exactamente. Eso es eso. Al 100% tienes tus dudas. Exacto. Porque ahí te meto una persona que tenga SIBO, que es un sobrecrecimiento bacterial en el intestino delgado, pues tanta fibra le va a generar mucho más inflamación. primero hay que quitar esa parte, sanar, matar ese bicho que está ahí adentro y luego ya puedo incorporar. Y esa es la parte terapéutica y eso es donde pues entra el saber. O sea, esa según yo es la clave de alguien que sí sabe tratar a un paciente. Sí. Saber por dónde empezar, quedarte en qué momento. Exacto. Y sí. Y tú, tú, tú decías tú al principio de que cómo, cómo, por qué no comemos más brócoli o por qué no comemos más verduras? Pues digo, también hay que entenderlo. Sí, no existe una, porque el brócoli si lo, si lo sazonas bien con ajo. A mí me fascina. A mí me encanta, por eso me reí. A mí sí me encanta el brócoli. A mí me encanta, pero, pero yo creo que tú y yo somos. Pero hay que saberlo preparar también para que sepa rico, pero la realidad es que no existe una poderosa. Ojalá existiera la poderosa industria del brócoli que reempezar a los que reemplazan, que representar a los campesinos que producen brócoli, que nos, que contratara a personalidades de televisión. Yo me contrataría para anunciar brócoli. Exacto. Pero si tienes una industria del queso y del huevo y de los lácteos y de la carne y de las papas fritas. Sí, pero o sea, sí, 100 por ciento. Esa parte no, no, no la quito. La parte de mercadotecnia que hay detrás y eso. Todos los días, a todas horas, en todas partes. Pero por natural es el brócoli, porque es un alimento, o sea, los más bien los alimentos refinados y procesados tienen estas sustancias que se vuelven. Que hace que ultra, que el sabor esté tan intenso que digas quiero más. Aceite, Porque no puedes comer una sola papa porque quiero más. Y dices esto, esto y es acá, es un neurotransmisor, no es, no es el alimento, es lo que está produciendo. Y tan descarado está el asunto que te retan y te dicen a que no puedes comer solo una. Pues claro que no puedes. Si le vamos a meter sal y aceite y todo y todo. Sí, claro que no puedes. Yo anuncié esas papas alguna vez. Ojo, yo fui parte de eso. nada más hay que salirse de esto y entender por qué, por qué en una campaña te pueden decir con así directamente, te reto a que no puedes comer solo una. No, no se puede. Porque aquí están los ingredientes. Exacto, literal. Vamos a hacer una campaña del brócoli, a que no puedes comerte solo un arbolito. por favor. Un arbolito. Con ajo, delicioso, con ajo. ¿Alguna otra pregunta del público? Pasen. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, María. María, adelante María. Oye, la genética, ¿qué papel juega en todo esto? Porque realmente, así como le damos muchas características físicas en toda la parte de enfermedades, todo eso, ¿cómo se pueden revertir ciertas cosas o no? De acuerdo a la genética. Me encanta tu pregunta. Te voy a decir, hay una cosa que se llama epigenética. Todos tenemos el poder de prender o apagar esos genes a través de nuestra alimentación, nuestro estilo de vida. Ahora, hay ciertas enfermedades que traen más carga genética que otra, pero los genes no determinan tu destino. Los genes, no, no porque haya mucha diabetes en tu familia, tú vas a ser diabética y entonces me pongo también esa excusa de, bueno, pues es que, pues es que está en mi familia, lo heredé. La enfermedad que más carga, o sea, carga genética puede tener es como el 30%. Los demás, esa carga genética, esa, puede ser de un 3%. Entonces, sí puedes tener tú la carga genética, pero tú decides con tu estilo de vida prender o apagar esos genes. Entonces, no es algo que te va a destinar a tener o no. Si hablas un poco de también de facciones físicas, o sea, por ejemplo, pues yo nunca voy a tener las piernas flacas porque genéticamente mi estructura es diferente. Eso sí, ok, hagas lo que hagas, pues tu forma de cuerpo es tu forma de cuerpo. De ahí crece o no. Pero en cuanto a enfermedades, vas a tener que, si sabes que está en tu familia, puede ser que sabes que tienes más tendencia, puede ser que tengas que cuidar un poquito más, pero no para nada estás destinado a que te dé diabetes en un ejemplo así. El estilo de vida pesa muchísimo más que cualquier. En medicina funcional dicen la frase que el, 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 si tienes una pistola, tus genes son la pistola o las balas, pero el gatillo es tu estilo de vida. Si la mano que toma el gatillo. Tú decides si lo jalas o no. O sea, tú decides si se dispara ese gen o no se dispara ese gen. Entonces tenemos, de verdad es que hay tanto poder en las hierbas, en la comida, en meditar, en dormir bien, en tomar agua. Y no se trata de vivir una vida perfecta, que eso también. Cuando yo estaba estudiando, yo estudié en San Francisco, yo estudié en Estados Unidos, vivía allá. Y cuando estás estudiando, estás aprendiendo, quieres hacer todo perfecto. Y entonces entra el tema de las toxinas y todo es tóxico, porque todo es tóxico. O sea, la alfombra, el este, la luz. Entonces hay un punto donde entonces te empiezas a volver loco porque quieres hacer todo perfecto. ¿Qué pasa? Empiezas a generar más estrés. Y entonces hay que llegar a vivir en un balance y decir, ok, ¿de esto qué sí puedo hacer? Ok, bueno, pues sí puedo cambiar mi shampoo de pelo por uno menos tóxico. Ok, va. Este maquillaje, no, es que la verdad es que me fascina. Este es mi maquillaje. No lo voy a cambiar. Ok, pero chance no lo pongas diario. Por ejemplo, el perfume, ¿no? Yo veo muchos temas de tiroides. El perfume, pues sí, al final, todo lo que sea perfume tiene tóxicos. ¿Y dónde nos echamos aquí? La tiroides está aquí, es una glándula aquí. Entonces cada vez que yo me echo perfume, pues se absorbe directamente a la piel y la piel es un órgano y llega directo al torrente sanguíneo. Entonces no estoy diciendo nunca más te vuelves a poner perfume. Un tip sería póntelo encima de la ropa en vez de directo a la piel y póntelo para eventos especiales. Chance del día que vas a estar en tu casa, no necesitas ponerte tu perfume o tu loción. Son cositas, son esos pequeños cambios que dices, ok, esto sí, esto sí, esto sí. Y el chiste es, imagínense que así es nuestra vida, es un vaso de agua, una cubeta. Cada cosita que le agregamos vas a ir agregando como carga tóxica o algo malo. Hay personas que tienen el vaso más lleno y otros que lo tienen más vacío y por eso hay personas que pueden aguantar comer más chatarra que otros, pero igual y llevan un estilo, hacen más ejercicio, duermen muy bien, la parte emocional tiene, no sé, estoy diciendo como diferentes ejemplos. Entonces el chiste es cómo estás llenando tu vaso. Decide con qué lo llenas, porque si se llena de todo, se va a desbordar. Entonces hay que abrirle un poquito por acá un hoyito para ir también limpiando. Entonces en unas cosas lo lleno, pero en otras cosas lo vacío. Entonces es un poco, ese es el balance para mí. Y toda esa contaminación provoca también. No, bueno, podemos hablar ocho horas más de todo lo que son disruptores hormonales. Pero más ansiedad, que es el tema de hoy. Por supuesto. O sea, la comida tóxica te provoca más ansiedad por comer más. Toda la comida ultraprocesada con esos ingredientes que hacen que sepa tan rico y que tenga colorantes. Cuando lees rojo tal, azul, amarillo tal, eso que normalmente viene la comida de los niños, principalmente con todo lo procesado, quítenlo. Eso es ansiedad pura. O sea, literal, tú te comes eso y vas a querer comer más. La comida ultraprocesada provoca más ansiedad por la comida. 100%. Ahí está. Última pregunta. ¿Su nombre? Marisela. Marisela. Adelante. Mira, ahorita hablabas de que es importante dormir. Ahorita yo estoy pasando la etapa de la menopausia. Ok. Y sabes que es el insomnio. Entonces, y sí detecto que eso, que eso me está causando mucha ansiedad. Y en el día estoy comiendo mucho. Porque me siento cansada estoy y estoy como nerviosa como todo por esto. Pero entonces es ese círculo. ¿Qué se puede hacer en cuanto a nutrición para ayudarme? Porque obviamente yo no quiero tomar pastillas para dormir. Ok. Súper pregunta. ¿Qué edad tiene? Este, 53. 53. Ok. Somos de la misma edad. Un día. Tú naciste el 27, yo nací el 28. El día de los inocentes. El día de los inocentes. Bueno, luego le hago una bromita. Justo, estás en la edad promedio de la menopausia, que son los 51 años. Los cambios empiezan desde 10, pueden ser desde 10 años antes. Ahora, ¿cómo puedes? La menopausia simplemente es un, es un evento que todas las mujeres vamos a pasar por ahí. Ahora, de que sea un evento que lo sufras o que tengas muchos síntomas o no, eso puede cambiar con el estilo de vida. Para que tú empieces a dormir bien, yo te recomiendo que te enfoques en cómo está tu día. O sea, lo primero que tienes que hacer es al despertar, abrir las cortinas, que la luz del sol te entre a los ojos, para que entonces empieces a regular el ritmo circadiano. Ahora, el chiste es que te duermas temprano como a las 10 de la noche máximo y que ya en la tarde vayas, ¿cómo va la luz del sol? Sale en la mañana y se mete en la noche, ¿ok? Sé que obviamente por los cambios hormonales, porque te falta progesterona, porque ya no estás produciendo progesterona, que la progesterona nos calma y nos duerme, vas a tener ese tema de insomnio. Entonces, una cosa que te puedo recomendar que es muy fácil es comprar magnesio, tomarte 400 miligramos de glicinato de magnesio que va a ayudar a dormir. Puede ser que en tu caso no sea lo suficiente. El magnesio me atrevo a recomendarlo aquí abiertamente sin como consulta, porque es un mineral que todo mundo nos beneficiamos del magnesio para más de 600 funciones en el cuerpo. Pero el magnesio es relajante y ayuda a dormir. Ahora, yo sí te sugeriría acércate a alguien para ver si igual y necesitas reemplazar, un plazo hormonal bioidéntico que te den un poquito de progesterona. No, claramente no sé nada de tu caso y siempre acompañado de análisis para ver qué está pasando, porque la progesterona te va a ayudar a calmar en las noches, pero la progesterona va de la mano con el estrés. Si tú estás muy estresada en el día, produces más cortisol y produces menos progesterona. Entonces, también en cómo estés comiendo en el día, la actividad que estés haciendo en el día, eso va a ayudar a que duermas mejor en la noche, pero sí acércate, porque la verdad es que las personas con menopausia, las hormonas bioidénticas les cambia la vida. O sea, se las hace pasar muchísimo más ligero. ¿Hormonas bioidénticas? Hormonas bioidénticas son, por ejemplo, unos anticonceptivos son hormonas sintéticas que están producidas en un laboratorio. Hormonas bioidénticas las producen igual a lo que tú produces. O sea, entonces la reacción es la misma, porque cuando es sintética hay efectos secundarios. O sea, no es lo mismo una progesterona que una progestina. Suena igual, pero no es lo mismo que es lo que pasa con los anticonceptivos. Digo, es todo un tema. Este, entonces cuando es una hormona bioidéntica, eso hace que pues le estás dando al cuerpo lo que el cuerpo no está produciendo. Ya. De una manera natural. Ok. Entonces, eso la verdad las ayuda mucho y son hasta protectoras contra el cáncer, porque luego entra ese tema de, bueno, pues es que una hormona sintética me puede aumentar el riesgo de cáncer. Claramente no lo queremos aumentar. Entonces, ese es un poco como funciona. Pues ahí salen otros temas súper interesantes. Hay muchos, hay muchos. Además, me encanta hablar y sí, por eso. Pero hablas bonito. Diría mi abuela, qué bonito habla tu invitada. Muchas gracias. Qué bonito. Que le damos un aplauso a Pamela Berrondo. Muchas gracias. Que no solo nos habló bonito, sino con educación y con ciencia. Que eso, con ciencia y con ciencia, que es lo más importante. Pamela, la gente que te quiere seguir, en dónde te puede encontrar, en dónde puede aprender más contigo. Claro que sí. En mis redes sociales es arroba Pamela Berrondo en Instagram. Ahí estoy. También está la otra cuenta que tengo de puras recetas, que si les gusta comer rico y sano y fácil, es Mesa Sana. Y en mi página de internet, www.pamelaberrondo.com, ahí tengo un programa que se llama Reset Metabólico, que hablo de todos estos temas de cómo mejorar tu salud metabólica y cómo les enseño a comer a todo mundo. Todo el mundo deberíamos aprender a comer de una manera. Es simplemente aprender a cómo ordenas tus alimentos, cómo los combinas y son, está bien fácil. Y no es más caro comer así. No, no es más caro. No es más caro. Por supuesto que no. Luego sale más caro comer procesado. Simplemente aprender ciertos truquitos que lo vas a aplicar el resto de tu vida. Y la verdad es que los testimonios les ha ido muy bien. Maravilloso. Te agradezco mucho. Espero que regreses pronto al podcast. Tenemos otros temas de que hablar. Feliz de la vida. Feliz de la vida. Aquí nos veremos. Gracias, gracias a todo corazón. Le damos un aplauso a Pamela, Pamela Berrondo. Gracias por estar con nosotros. A nuestro público precioso, estudiantes, alcanza tus sueños, alcanza tu bienestar financiero, que están aquí con nosotros. Ustedes, gracias por haber estado en el podcast. Ya saben cómo nos ayudan a que el podcast siga creciendo. Like al video. Activen la campanita para notificaciones. Dejen su comentario aquí abajo para que aprendamos juntos de lo que tú también aprendiste. Y también si nos sigues en cualquiera de las aplicaciones, inscríbete, reseña con cinco estrellas y recomienda el podcast. Copia la liga de este podcast y ponlo en tus grupos de WhatsApp, de Telegram, en Instagram. Recomiéndalo. Pon historias en Instagram y etiquétame arroba Marco Antonio Regil. Siempre estoy leyendo. Muchas veces reposteo. Mis redes sociales ya las conoces. Todas llevan mi nombre. Y me dio un gran gusto que hayamos estado aprendiendo. Creo que trabajamos hoy en lo que me encanta, que es el origen de las cosas. Dejemos de hacer dietas y cambiemos más bien nuestro estilo de vida desde adentro. Claro que sí. Muchísimas gracias. Un honor estar aquí. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Hasta la próxima. Aprendamos juntos. Gracias, público. Gracias. Gracias. Gracias.